Primero despidió a los principales directivos de Twitter, después a 7.500 empleados y ahora ha puesto en la palestra su propio sillón de CEO. Debo dimitir como jefe de Twitter, acataré los resultados de esta votación. De los 245 millones de usuarios activos de la red social, 17 millones y medio le han respondido. El resultado, este, el 57,5% no lo quiere al frente. ¿Cumplirá ahora su palabra? Yo tendería a pensar que una encuesta de ese tipo no está hecha ni por casualidad ni de manera inocente. Y lo que busca es un pretexto, una validación externa, un me voy porque me lo habéis pedido. Ella venía diciendo desde la compra de Twitter que su paso por la plataforma sería muy breve. Pueden influir polémicas como la suspensión de las cuentas de una decena de periodistas que ha tenido que rectificar. Y a partir de aquí lo que toca es gestionar. Y para eso lo más normal será que busque algún tipo de gestor profesional. Un presidente ejecutivo que pueda mantener Twitter con vida desde el punto de vista económico. Pero Musk seguiría siendo su accionista mayoritario, con poder para hacer y deshacer.